Muy buenas a todos, yo soy Jenkely, bienvenidos a los primeros pasos de Team Uridas. Ha sido elegido de las cuatro opciones que les di a los mecenas, como la que más querían ver, así que vamos a darle. Yo soy un mandado al final, y la verdad, aparte de todo esto, tenía bastantes canites de darle caña, así que vamos a entrar al meollo. Vamos a empezar con todo el setup inicial, porque no es tan fácil como se pueda llegar a parecer. Lo primero que queremos hacer es dar tributación permisiva, que tenemos esta reforma de gobierno única de los musulmanes, la ICTA, que nos permite hacerlo. Aparte, lo que queremos hacer es confiscar tierra y convocar la dieta importante a los ulemas. En este caso es impuesto base, que es bastante valo, así que lo que queremos hacer es ir por aquí a delegación religiosa, permitir delegación religiosa y pasar la decisión cuando tengamos influencia 40, para completar automáticamente el plan. Diplomáticos religiosos nos da reputación diplomática y opinión, así que nos vendrá bien con vasallos, que es principalmente el problema que tenemos como timuridas. También queremos supremacía... bueno, supervisado por los ulemas, perdón. Voy a pasar delegación religiosa y tenemos ya el plan completado, aunque tenemos que desposar. Voy a pasar a adoptar el título de califa, denunciar prácticas sectarias y forzar unidad religiosa también. Y lo que queremos hacer en Amirs es poner ducados poderosos, que nos ayuda también, relaciones diplomáticas más 2 y deseo de libertad de subidos menos 10%. Supremacía sobre la corona para el equilibrio y en gremios mercantiles queremos un poco de dinero y empresas libres. Porque ya empezamos con patrocinio de las artes, que no queremos quitarlo. Hay dos que empezamos también como timuridas, que sí queremos quitarlo, perdón. Es la supremacía del Yasa y también concesiones de Soyur Hals. Esto no lo podemos quitar a base de equilibrio, lo tenemos que quitar a base de decisiones, que es restaurar la tesorería por aquí, que es una de ellas. Que nos pide tener o confiscar tierra 4 veces y desarrollar provincias al menos 10 veces, o tierras poseídas por la corona al menos de 40%. Voy a intentar probar hacerlo de tierras poseídas por la corona al menos 40% porque quiero cambiar un poco de sistema. Y aparte deseo de libertad tal que sea menor a 35% de todos los países basales. Por otra banda tenemos supremacía de la Sharia, que es para quitarnos lo de supremacía del Yasa. Todo esto da unidad religiosa reducida, tolerancia de la fe verdadera negativa. El tema de concesiones de Soyur Hals nos quita impuestos nacionales menos 10%, aumento de progresión de reforma menos 10%. ¡Puff! ¡Durísimo! Es mejor quitarnos lo cuanto antes. Pues en este caso la supremacía de la Sharia nos pide 3 planes de ulemas cumplidos. Por eso queremos ir a cumplir planes de los ulemas y también por eso queremos supremacía sobre la corona. Porque puede que los estamentos puedan buscar perseguir planes en cualquier momento. Así que nos salta el evento del plan estamental, aunque todavía lo tengamos en cooldown. Así que esto nos puede ayudar. Y aparte tenemos que tener 3 provincias con templo y obtener reformas gubernamentales de tier 3 o tener al menos 5 de tolerancia de la fe verdadera. Esto hay misiones que nos ayudará a conseguirlo un poco más sencillo. Dicho esto, con misiones tenemos de desarrollar Gerard, por ejemplo, que solo lo queremos pasar después del renacimiento. Protector legítimo es el que nos puede llegar a ayudar a completar las decisiones antes y quitar los privilegios negativos antes. Y la mayoría de otras misiones tenemos que primero completar el problemón que tenemos con los vasallos. El principal problema no es que sean leales o desleales. Es que gran parte del motivo de por qué son leales es por el imperio de Shakrub. Que es un modificador que tiene nuestro gobernante, que tiene 67 años, que da deseo y libertad de súbditos menos 50%. Cuando muera se nos quitará este modificador y lo más normal es que todo el mundo esté un poco rebelde. Así que eso es problemático. Una vez pasemos la primera guerra tendremos un potencial un poco más grande para hacer frente a los vasallos. Básicamente quedarnos con todas las provincias de Hashan, que los tenemos Core. Que de hecho lo que podemos hacer es esperar a un evento para que nos salga mucho mucho más bien y podemos integrarlos, anexionarlos completamente. Pero bueno, normalmente no es al primer mes, al primer día de mes, así que tendremos que esperar a que salte el evento. En cuanto a consejeros, tenemos uno a mitad de precio de modificador de coste de estabilidad, que nos da más 2. Y uno de reputación diplomática más 1, que también está a mitad de coste. No nos importa perder un poco de dinero al inicio, ganaremos bastante dinero a lo largo de la partida. Y en cuanto a militar, si tenéis alguno de moral, disciplina y todo esto, podéis pillarlo. En mi caso no es así, así que tampoco podré hacer mucho. Pillaré uno cualquiera, en este caso el deseo de refuerzos. Y quiero pasar cuanto antes uno de estabilidad para así ya sacar la misión de protector legítimo. Y aquí nos da dos opciones. Una es quitar un requisito, el deseo de libertad de seuditos. Y la otra quita el requisito de cumplir el plan estamental de supernacer la Sharia. A ver, no solo queremos lo de cumplir el plan estamental, sino lo que nos interesa es el efecto que nos da por 30 años. Que nos da tolerancia a la fe verdadera más 1. Esto es muy importante. Yo creo que es clave esto. En cuanto tengamos tecnología administrativa 4, queremos un templo de Gerad. Que también es necesario para desarrollar Gerad. Y aparte nos va bien para lo de la supremacía de la Sharia. Vale, pasamos con tema militar. Compañía libre, cerca de Hashan. Y voy a mover las tropas cerca. Empezas ya con el gobernante de general. No quieres ponerlo. Contrata a otro general. O puedes pasar por aquí derecho de oficiales de los Amirs. De hecho voy a hacerlo. Y así tenemos un general en los Dimi. Que me he olvidado completamente. Podéis pasar como unidades Dimi protegidas. Que os da un poco de unidad religiosa para compensar la que os quita. Y también podéis dar conceder libertades a los Dimi. Y así tenéis un poco de equilibrio de los Dimi. Ok, ahora que ya tenemos el setup inicial del 11 de Nuevo Imbre. Antes de despausar. Vamos a pasar ya al general ato. Vamos a ver que nos ha tocado. Un 3-1-2. Durísimo, por eso. Queremos una de asedio. Voy a... Mira, ya está bien. Una de asedio. Tenemos un general de asedio. Y el 6 de hecho. Esto me está mejor. Es que si no es bastante duro asediar a Hashan. Lo que voy a hacer es empezar a mandar matrimonios reales a todos nuestros vasallos. Que recordad que los matrimonios reales lo que hace también. Ya tenemos el plan cumplido. Genial. Cuando pase un mes. No sé si podremos pasar uno de estabilidad. Voy a enfocarme en administrativo. Y en cuanto a aliados. Queréis ir a Nogai para que no se alíe con Hashan. Bueno, de hecho está aliado con Hashan. Mierda. Vale, matrimonio real con los que nos queda. Genial. Y ahora ya sería cuestión de mejorar relaciones. Recomiendo mejorar relaciones cuanto antes contra Ansoxiana. Y de rebeldes. De rivales, perdón. De rebeldes. Puedes poner otomanos muy locos. Que desde este parcho o lo anterior. Otomanos casi siempre os pone. Es una locura. Pero no pasa nada. Voy a ponerlo. Ya que nos cargaremos a Hashan pronto. Podremos poner después Delhi. O el que esté aquí fuerte del norte de Italia. Digo. De India. Y cargarnoslos también. Dicho esto. Dicho esto. Vamos a subir uno de estabilidad. Y pasar ya a protector legítimo. Y vamos a dar entrada a la bodega. Y tirar el vino. Y ahora solo nos quedaría tener tierras posidas de la corona. Al menos de 40%. Tenemos el evento de acerca a la tormenta. Que es el tema esto que he explicado. De Shaq Rook y todo lo demás. Si os piden marcas. No lo aceptéis. Tenéis cores en todo vuestro vasallo. Así que cuando pase 10 años. Y ahora los podréis integrar automáticamente. Menos en el caso lógicamente de Sistam. Y ahora esperar a que nos salte el evento de ataque a Hashan. Tenemos un traslado a Isfahan. Que es el que decía yo de guerra. Aquí tenemos muerto de Mohammed Yuki. No queréis aumentar el deseo de libertad de vuestros vasallos. Así que una gran desgracia. Reduce la autonomía. Y aquí gastando K2 y soldadescao. Para declarar la guerra a Hashan. Con Rebellion Ayami. Como Causus Belli. Que no dejará tomar territorios núcleo. Y de vasallaje forzado. En un menos 50%. Así que genial. Tenemos en contra a Maluchistán. Casa, Shirvan, Nogai y todo Cristo tú. Pero bueno. Tenemos rumores de Rebellion. Que como hemos tardado un poco en el evento. No hemos doplado el tamaño del ejército. Si dobláis el tamaño del ejército de Ayam. Os darán 10 de proyección de poder extra. Así que también es interesante saber eso. Tenemos suerte de que todavía no se haya muerto Shaq Rook. Porque normalmente es durísimo. Bueno, estamos ganando batallas. Cosa que nadie se esperaba. Sinceramente no me lo esperaba. Pero para nada. Tenemos abusos de poder. Este es el cambio de color de Fars. En este parche. Puedes ir cambiando de color a Fars. Un 556 tú. Babur tercero. Un consejo sabio y anciano gobernará la tierra. 89 años. ¿Cuánto durará? ¿Morirá antes el gobernante de Fars o el nuestro? Es la cuestión. Que tiene 89 años. Madre mía tú. Un tic de mes. Y ha sobrevivido. Esto ya es un éxito. Rotundo éxito. Estamos ganando bastante bien la guerra. Voy a atacar en lugar defensivo. Y nos gana igualmente. No puede ser, tío. Mira que íbamos bien, ¿eh? No tendremos mucha soldad de escape. Pero no pasa nada. Voy a cambiar de mejora de relaciones a los que todavía no esté mejorando relaciones. Si están, lo queréis dejar máximo. Porque perder la opinión de integrar todos los demás. Estamos perdiendo un poco de punch porque nos están ganando unos cachos. Voy a firmar la paz con Baruchistán a ver si se centrar un poco las tropas. Estamos a punto de sacar también de la guerra a Nogai. La primera estrategia que podéis hacer para cancelar un asalto de la fortaleza es declarar... Bueno, en este caso no se han ni mutado. Es básicamente movilizar los ejércitos en una batalla al lado y así obligarles a salir. Bueno, en este caso les hemos reventado. Y ya está. El problema es que no tendremos soldadesca. Es un problema bastante grande. Una cosa que podéis hacer es fijar el foco de los súbditos a asedio. Y que llegaste en su soldadesca. En asediar los fuertes y todo eso. Así lo tenéis que hacerlo vosotros. Bueno, hemos pillado dinero de Nogai. Que no sé por qué nos ha dado bastante. Así que nos da para pagar todo, 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 todo. Los préstamos que teníamos y tener surplus y todo. Teniendo en cuenta que tenemos todo lleno de consejeros. Pues ni tan mal, la verdad. Es lo que comentaba de que vamos muy, muy bien. Voy a construir también el templo ya en Gerard. Queremos en menos de un año acabar ya la guerra. Por ir bien. Ah, no sé. Ardabil está atacando. Está liado solo con Guillain. Así que lo que vamos a hacer es firmar la paz por pocas provincias. Y después atacar Ardabil para acabar de pillar las provincias. Mira, podemos pillar todo esto y después atacar Ardabil. Vale, esto ya es nuestro. Tenemos que hacer un core. Pero voy a poner todo, 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 todo en estados. Y tenemos ya sobrepasar el traidor. Nos da aún más traición militar. Solo hemos ganado tres batallas. Esto es pésimo, tú. Porque esta misión de por aquí, sangre fresca, necesitamos ganar batallas. Cosa que no hemos hecho, pero para nada. Vamos a atacar a Ardabil ahora que la han capturado. Nos está aguantando demasiado a Shaq Rook. Hacía tiempo que no tenía tanta suerte. Shaq Rook normalmente se me muere el primer mes. Voy a construir otro templo y así ya tendremos dos. Y a ver, antes de declarar la guerra podría haber capturado a tierras de la corona. Pero no pasa nada, amigos. De hecho solo tenemos 31% porque tenemos influencia bastante alta. Así que tendremos que intentar desarrollar un poco. Ahora que hay seguramente el tema del renacimiento. Pero bueno. Y el Gilan por aquí ya lo tenemos nuestro. Y Ardabil también es nuestro. Perfecto. Long Timuridas, claro que sí. Voy a hacer core y capturar tierras de la corona. Y tenemos ya el renacimiento que se exponía en Roma. Así que vamos a desarrollar un poco. Y como digo, así también subimos un poco de tierras de la corona. Mientras tanto vamos a atacar a Gath y Kumuk. Y básicamente reventar a todos estos de por aquí. Ahora que ya hemos capturado tierras de la corona. Que ahora es lo importante. Lo siguiente será Mazandaran y Musasha. Perfecto. Se atacarán Mazandaran. Y así seguimos. Mira Synth. Madre mía tú. Me destroza granme, tío. Para poner tolerancia a la fe verdadera más alta. También podéis utilizar unidad de fe impuesta. Que ya está más uno. Y ahora solo le faltaría tener un templo más. Pero este Shackrock que es 75 años. Pero ¿qué es esto? Esto no suele pasar. Rare. Bueno, farmear igualmente batallas. Así podemos pasar en guerra fresca. Aunque bueno. Ya pues está guipeado. Así que ya no podemos hacer nada. Mira, podemos aprovechar uno aquí arriba. Para hacer otra batalla. Voy a alargar artificialmente la guerra. Solo por eso. Voy a esperar. Recupere el moral. Y atacar. De ahora da igual. Y si farmeamos un poco. ¿Cuántos tenemos? 12. Y está cual. Hemos llegado a 13. Pillaré a las tres provincias aquí. Para conectarme con Arabia. De Musasha. No creo que les importe mucho. Voy a pedirle también Warreps. Y no se mete nada en coalición. Así que genial. Un poco de border border. Y tenemos ya a reconquistar Mazandaran. Que nos da un puñado de derechos permanentes. Y nos da más dinero. Madre mía tú. Ya estamos nadando en dinero. Y ahora sí. ¿Qué queremos hacer? Queremos, queremos integrar a los vasallos. ¿Qué recomiendo que hagáis vosotros? Lo que recomiendo hacer en general. Anexionar Transoxiana. A ver si podéis pillar lo de los Amirs. De integración de los Amirs. Tienes que tener cuidado que nadie esté por encima de deseo de libertad. En este caso todo lo tengo a cero. Así que no hay problema. Pues no haría falta. Pero esto es importante. En este caso voy a enviar un obsequio a Afganistán. Para integrarlo también. Madre ya tenemos Transoxiana. A ver la idea sería hacerlo al mismo tiempo todos. Mínimo tres la verdad. Pero ya veo que se me ha complicado un poco el asunto. Voy a confiscar la tierra. Una corona también cuando pueda. Cuando tenga rebeldes. Y tengo otra vez 36. Tendremos que desarrollar un poco más Gerard. Y vamos a anexionar los tres de golpe. Afganistán, Fars y Yurasan. Lo ideal sería anexionar Transoxiana, Afganistán y Fars. Que son los tres que tienen más desarrollo. Después anexionar Yurasan y Sistán. Pero bueno aquí podéis ver que integraremos todos de golpe. Ahí está. Y después ya solo nos quedaría Sistán. Si habéis hecho como yo tendréis que tener relación mejorada más de 200. Y ahora solo tendremos que esperar a mejorar suficiente. Para que pueda. Si tenéis mucho dinero. Puedes enviarle 25 ducados. Y así anexionarlo directamente. Y sin problema. Y ya tendríamos todo esto ready. Las batallas también cuentan con rebeldes. Así que eso es importante saberlo. Tenemos ya también reforzar el flanco norte. Que nos dará poder militar. Y nos da permaclaims en un puñado de zonas más. También tenemos desarrollar Gerard. Que nos da 50 de apoyo de renacimiento. Así ya podemos spawnearlo. Si habéis llegado a 50. Tenemos también reformar el ejército. Si tenéis suficientes batallas. Y ganáis mínimo nuevo al mes. Eso tenéis a tiempo tecnología militar. Que durante 10 años profesional militar. Anual máster con 5. Eso nos da durante 10 años 5% de profesional militar. Básicamente. Y nos da un reformista de ejército. A mitad de perro recio. Así que moral de ejércitos. Bienvenido es. Y ahora nos pide ganar 50 batallas. No sé si llegaremos sangre fresca a nuestra soldadesca. Y si tenemos suficiente lealtad de los amirs. Que no es el caso. Nos daría mandante. Que da igual. Tenemos ya uno de moral. Así que no hay problema. Y ahora tenemos que tener un ejército igual o mayor que 5k. Para el imperio de Timurida. Que es el que nos permite separar los caminos. Ir a una banda u otra. Pero bueno. Esto ya está bastante. Bastante. Ready. Lo bueno es que como tenemos rango de imperio. Se nos hace bastante más sencillo todo esto. Voy a mandar todos los ejércitos en un mismo sitio. Y a ver qué hacemos. A que encima no estamos ni preocupados por el tema de límite de fuerza terrestre. Esto es espectacular. Pues nada. Ya que estamos aquí. Vamos a atacar a Uzbecos. Tenemos ya supremacía de la Sharia. Perfecto. Un privilegio menos que preocuparnos. Tenemos apoyo Sufi. Dirigerse hacia el legalismo. Un misticismo. Ya no reducirá el equilibrio de lealtad del estamento. Y nos da organizaciones locales. A ver. Mira. Ya tenemos organizaciones locales. Coste de conversión de cultura reducido. Coste de construcción local reducido. Fuerza de emisiones local y extensión de la institución. Disturbio local reducido. Y devastación mensual reducida. Está bastante bien. Ahora que tenemos que estar adelantados en una de las tecnologías. Cosa que no es así de momento. Pero bueno. Voy a degradar la moneda. Si utilizo la imponer observancia fiel. Y tenemos algo de dinero. Vamos a ir a saco contra voz huecos. Vale. Tenemos madrasas geratiles. Que nos mejora el edificio a gran catedral. Básicamente. O a gran mezquita. Creo que se llama. Nos da una universidad también. Y nos da un privilegio estamental. Que nos da capacidad de innovación anual. El máster con 5% a escala con la lealtad de los ulemas. Y nos da uno de estabilidad. Y el siguiente tumba de Ansari. Tenemos que completar otro plan de los ulemas. Y tener un inquisitor o un teólogo. O también lo que podemos hacer es aumentar esto a tier 3. Ya nos contará. Vale. Perfecto. Ya hemos integrado a nuestro vasallo también. Tiene 22k estos tíos aquí guardados. O sea, acaban de hasta wipear. Qué cabrones. Bueno, en fin. Ya hemos completado todo lo de Sistan. Así que tenemos que asegurarle este. Nos da un general bastante bastante tocho. Vamos a utilizarle. A ver si ganamos algo. Sí. Con el general tochísimo normal. Vale. Se nos ha muerto Shakuru. No nos afecten mucho. De hecho, ya lo estábamos deseando. ¿Cuál es nuestro gobernador? Un 3-3-3-2. Es bastante malillo, ¿eh? Pero bueno. Gobernador se a raya. Nos da el evento de aprovechar el Icta. Que básicamente nos mejora el tema del Icta. Esta mecánica de por aquí. Sinceramente, estaremos spameando casi siempre. Adquisición de terras. Por el coste de creación de núcleo de menos 5%. Así que todas las otras son un poco inútiles. Porque siempre haremos el mismo al final, ¿sabes? Nos dará doble de soldadesca. Ok. Pero que realmente lo utilizaremos por el coste de creación de núcleo. Es un poco redundante este evento. Porque son muy, muy superiores que en los otros. Pero bueno. Tenemos ya también la misión de tumba de Ansari. Que nos da un Sufi Hanbali. Que nos permite cambiar la doctrina de Hanafi. Que nos da coste de tecnología administrativa menos 5%. A Hanbali. Que nos da impacto de expansión agresiva menos 10%. Pero nos avanza el misticismo. Pero yo creo que es mejor que el que tenemos. Así que, ok. El huepito rico, rico. Está entrando la fortaleza. Voy a intentar arreglar eso. Estoy pensando que el grupo de ideas pillar. Vamos a pillar dinero. Reparaciones y nuestros claims que tenemos en Uzbecos. Y para mí ya es suficiente. Vamos a recuperar el norte también. Que nos da un general de choque 3 extra. Y si vamos a Muguristán y demás. Podemos conseguir desbloquear un privilegio. Estamental en guerreros Chakatai. Que nos da capacidad de combate de la caballería más 5%. Y 0,5 de tradición militar. Que es claro con la influencia. Unos generales bastante potentes. Y ahora que tenemos ya por fin 40 de desarrollo. Después de capturar tierras de la corona. Podemos restaurar la tesorería. Que nos da mil y pico de ducados. Es una barbaridad. Y aparte ahora que tenemos 55% de tierras de la corona. Por todo lo que hemos sufrido. Voy a poner el más uno en todo. Di que sí. Voy a construir mercados. Con todo este dinero. Y iglesias. Buena inversión. Tenemos ya también prosperidad. Y un ministro excelente. Esto es increíble. ¿Qué queremos? Creo que quiero el poder administrativo. Y así puedo darle a... De las administrativas. Y por aquí me renta el militar. Porque es ganado. Todo esto lo tenemos de cultura aceptada. Esto nos va genial. Pero vamos un poco... Yo esperaría un poco y atacaría el Karakuyundo. Voy a darle los Amirs derechos sobre la tierra de los Amirs también. Para tener un poco más de capacidad de gobierno. Que ya estábamos llegando a máximos. Vamos a propagar la adicción en el Ajore. Estamos justito, justito. A ver, independientemente de lo que queramos hacer. Si atacar Karakuyul, Multan o el que sea. Tenemos que esperar al tema de la soldadesca. Voy a ir a por Multan y por la DAK. Que tiene pinta de que no me supondrá tanto problema. Menos si está cuapeo y haz coca de inicio. Obvio, obvio. Que bien, bien. Tenemos taller. Así que voy a construirlo también en la Capi. Voy a atacar directamente a la DAK también. Tenemos también la primera habilidad de ERA. Voy a poner guerras justificadas. Tenemos ya capturado la DAK. Al menos dos de sus provincias. Y también un cacho de Multan. Que tenemos por reclamaciones. Perdón. Tenemos que intentar optimizar lo máximo posible el administrativo. Tenemos que ahorrar también algo de dinero para incorporar el Renacimiento. Que todavía no hemos logrado meterlo. Tenemos ya una capital persa. Porque tenemos taller y cuarteles. Y todo eso. Y 35 de desarrollo en la Capi. Nos mejora el edificio de impuesto. O si no, nos da todos de impuesto base. Nos mejora el taller. El cuartete también. Y nos dice que por cada nivel de consejero administrativo que tengamos. Ganaremos 10 de progreso de reforma gubernamental. Con el diplomático. 5 de prestigio. Y el militar. 5 de tradición militar. Este lo podemos subir a 3. Y este le podemos meter 1 o 2. Y este también. A ver. Vamos a meterle un poco más caña. Pasar esto. Y chutar al administrativo. Y poner uno normal. Y de reforma de gobierno. Ahora que hemos rinqueado un puñado de progreso de reforma. Podemos poner. Burocracia monárquica centralizada. Podría estar bien. No sé yo. El de aumento de progreso de reforma. Yo creo que. Es el que tiene más lógica en este sentido ahora mismo. Para tener ejércitos de 20k. Yo creo que. Esto estará. Bastante, bastante. Facilito. Un poco de Carpichich. Bien roigo. Tenemos ganado núcleo en Pitlis tú. Épico. Tenemos que lidiar un poco con rebeldes. Que lo estamos mandando todo a la guerra. Pero no nos estamos preocupando por todas las zonas que hemos capturado antes. ¿Qué podremos pillar? Me gustaría pillar toda esta zona. Todo lo que pueda. Una cosa así. Yo creo que está bien. Venga. Adiós cracks. Ahí os quedáis. Podría haber hecho paz por separado con Mushasha también. Ahora que lo pienso bien. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a dar también a Gremis mercantiles derechos sobre las tierras. Va a tener un poco más de capacidad de gobierno. Tendría que dejar algún ejército al este y otro al oeste. Porque si no esto es un caos. Pero de manual. A ver. La presencia la tenemos alta. Pero como nos estamos expandiendo. A igual o más ritmo que se expande la institución. Pues cuesta. Tenemos ya a reforma agraria. Porque no tenemos el estamento este de los yurjals. Y tenemos 25 ducados de ingresos mensuales de impuestos. Esto si lo queréis acelerar. Podéis pasarle la reforma de restringir privilegios nobles. Que os da más 15% de modificador de impuestos nacionales. Nos dará impuesto base en varias provincias que tengamos. Y un consejero. Bastante baradito. Que de hecho voy a mejorar los tíos 5. Que solo nos cuesta 4 ducados y medio al mes. Que nos dará modificador de impuestos nacionales más 100%. Por eso queremos mandarlo todo, 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 todo. De pillar una idea administrativa. O cualquier tipo de administrativas. De primeras. Tenemos todos los generales de 3 estrellas. Con toda la tradición del ejército que ganamos. Gracias al árbol de misiones. Es una verdadera barbaridad. Nos quedan solo 4 batallas. Para tener ya Elite Chagatai también. Así que imagínate el asunto tú. Puedes poner a propósito también rebeldes. Con capturar 3 de la corona. Y así creo que ya tendremos. El tema este de Elite Chagatai. Si no la lia en principio. Sí. Correcto. Ya lo tenemos. Voy a pasarlo. Tenemos a paz igual las élites. Nos da pasivamente profesionalidad del ejército anual. Acá me doy un modificador de límite de 3,3 menos 10%. No estoy nunca al límite porque no me da la soldadesca. Así que está bien. Puedo ser también algún que otro edificio de soldadesca. Ya que ni a patadas podemos sacar el renacimiento. 1500 nos pide. Voy a pedir dinero restado. Y ahora ya sí que lo tenemos por fin. Bueno, sí estamos adelantados tecnológicamente. Así que en principio no tendría que haber ningún problema. Y ya tenemos reclutas taikos. Que nos da por 30 años recuperación de soldadesca. Capacidad de combate de la infantería. Y 3 provincias más desarrolladas con edificio de soldadesca. Nos mejora el edificio. Y si no nos da producción base. Y uno de soldadesca base. Y nos da otro general más. Con más uno de choque, fuego, maniobra y asedio. Dios mío. Lo de los generales. ¿Qué sentido está teniendo? Pues no salió tan bueno. Mira a los otros. Es que los otros. Entre que te dan mucha tradición militar. Y entre que te dan generales ya predefinidos. Esto es un espectáculo. Ahora con la adaptabilidad que tendremos de ideas administrativas. Esto será muy muy tocho. Voy a dar derecho sobre la tierra de los sulemas. A ver si tenemos más capacidad de gobierno. Tenemos máximo 900. Ahora me ha formado Chagatai. Muglistán. Interesante. No sé con la tontería. 20 de capacidad de innovación también. Así que ni tan mal. Tenemos también comercio del Golfo Pérsico. Que hemos construido algo de galeras. Así que nos da permaclaims en Ormuz. Ormuz está liado solo con ADN. Así que podremos ir al ataque contra ellos. Si es que logramos cruzar. Que no lo tengo del todo claro. Vamos a convertirnos en al sijismo. De momento no creo que sea buena idea. Si una idea sijista God. Una barbaridad la generación que tenemos de poder administrativo. La verdad es que es bastante crazy. Mira que no tenemos un gobernante muy bueno. Pero la generación que estamos teniendo es brutal. Después de explicarle las cosas a todo el mundo. Creo que la mejor idea sería firmar paz blanca con Synth. Para después atacarlo más adelante. Tan rápido como sea posible. Vengan no se da ni presentado la verdad. Voy a construir más ejército. Los kazajas tienen una provincia aquí que quiere independizarse. Se está a punto de independizar esta provincia de aquí. Que se me ha olvidado completamente. Vamos a ver si no se ha independizado. Está a 79% estaba. De independizarse. Esto es espectacular. Bueno en fin. Vamos a firmar ya la paz. Y con esto tenemos todo lo que necesitaríamos. Tenemos el imperio Timurida. Se nos cambia el nombre a Gurkani. Aquí veréis. Nos da imperio Gurkani hasta el final del aire de los descubrimientos. Coste de creación de núcleo menos 10%. Capacidad de asedio más 10%. Y además nos da las opciones de por aquí a la derecha. De ir al camino Lomada o al camino Persa. Gurkani. Bien potente. Además tenemos, tenemos, tenemos por aquí. Las provincias necesarias para formar el imperio Mogol. Así que realmente son los primeros pasos. Con todas las de las letras. La verdad. Es cierto que para pasar la misión de por aquí arriba. Imperio Timurida. He construido 100k de ejércitos. Que estamos en déficit. Que de hecho podemos bajar el mantenito de ejército. Todo ya está. Pero otra cosa que podéis hacer es cargaros los 20k. Como voy a hacer. Para que sea un poco más realista. Y en principio no tendréis que tener problema. Ya que como ya habéis pasado la misión. Ya no os la pueden quitar. Así que si tenéis capacidad económica podéis hacerlo. Podemos restaurar nuestro nombre. No quiero. Y la verdad que esto es un save bastante bueno. No hemos necesitado aliados en absolutamente ningún momento. Cosa que también va un poco en contra del logro que tiene específico Timuridas. Que se llama Timurriz. Que es básicamente empezar como Timuridas. Tener 75 de prestigio. Y 5 aliados con 100 de confianza y 150 de opinión. Esto. Mi playstyle ha ido totalmente en dirección. Opuesta a esto la verdad. Lo que no sé es si hago un manual save. Si guardo la partida y me guardo el save. Será compatible con logros. Esto no lo tengo claro. Más que nada para hacer vídeos futuros. Tanto del camino nómada. Como del camino persa. Como también de los nuevos mogoles. Yo creo que estaría bastante interesante ver estos caminos. Pero tenemos aquí un primer vídeo bastante contundente. Yo diría. No es la mejor. Lo más óptimo o como quieras decirlo. Pero sí que es bastante bastante pinceladas. Clave para que podáis jugar Timuridas sin que tengáis mucho problema. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Deja en los comentarios que te ha parecido. Puedes apoyarme a los miembros del canal. Puedes convertirte en mecenas del canal. Uniéndote a los miembros. Que tenemos votaciones y cositas interesantes. Básicamente que tenéis más poder de elección sobre qué vídeos hacer y demás. Y me los podéis comentar sin ningún problema. Es también una forma de recompensar. Pero bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.